Este es un avance informativo de todo deportes a través de prensalibre punto com. Muy buenas tardes, son las doce del mediodía con treinta minutos de este miércoles siete de septiembre de dos mil dieciséis y estas son las noticias deportivas más importantes a esta hora de este día. La selección nacional de fútbol sala está viajando con destino a Colombia, haciendo escala en Panamá, con destino final en tierras cafeteras para disputar el mundial de fútbol sala que se disputará a partir del día once. Guatemala comparte el grupo C con las selecciones de Vietnam, Italia y frente a la selección de Paraguay. Vietnam es el primer rival del azul y blanco que dirige el técnico español Juan de Dios López. Este miércoles son inaugurados los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro dos mil dieciséis. El único atleta guatemalteco en participar es Oscar Raccion, quien participará en los mil quinientos metros planos. Raccion es un atleta con discapacidad visual y es el único representante del país en estas justas paralímpicas que concluyen el dieciocho de septiembre con la participación de más de cuatro mil trescientos competidores de ciento setenta y seis países. El delantero del fútbol club Barcelona, Lionel Messi, ha hecho la primera parte del entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros, según la información del equipo catalán. Messi, que regresó antes del tiempo de la concentración con la selección argentina a causa de unas molestias en el abductor izquierdo, se ha dedicado a hacer trabajo específico de recuperación en la recta final de la sesión del entrenamiento. El astro argentino sigue siendo duda para el partido de liga del próximo fin de semana frente al deportivo a la vez en el capdove de Barcelona. Y uno de los jugadores más veteranos del combinado nacional de Portugal, Ricardo Guaresma, ex futbolista del fútbol club Barcelona, ha hecho escala en el Vaticano para llevarle al papa una camiseta personalizada de la selección de Portugal con su dorsal, el número 20 y el nombre de Francisco. Guaresma, de treinta y dos años y que milita en el Besiktas de Turquía, ha publicado esta información en su perfil de Facebook donde textualmente dice estoy en el Vaticano y traigo una prenda para el papa Francisco, ¿creéis que me va a gustar? Es lo que dice Guaresma en sus redes sociales. Para más información conéctese a las redes sociales de Todo Deportes en Prensa Libre. A las 17 horas volvemos con más noticias deportivas. Muy buenas tardes.